Este silo de Siri TV para un día entero se va a la tarde acá para darle paso a la noche, una noche fría muy oscura desde muy temprano, este silo de Siri TV para un día entero el cable sigue operando normalmente, hoy es lunes 25 de enero de 2021 Silo de Siri TV para un día entero comienza pues a caer la noche perdón, a iniciar la noche, a caer la tarde sigue cayendo un poquito de agua, unas pequeñas gotas la luna está muy oscura por las nubes parece que va a seguir lloviendo en horas de la madrugada este silo de Siri TV para un día entero anochecer en Silo de Cali, Colombia hoy, lunes 25 de enero de 2021 este silo de Siri TV para un día entero, una temperatura de 23 grados centígrados no hay viento, hay frío con una humedad relativa de 24, 25 grados en humedad relativa pero realmente en los grados centígrados lo que marca el celular son 23 grados este silo de Siri TV para un día entero en tiempo de pandemia recuerde que hoy es el día número 146 del aislamiento selectivo en Colombia en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 en Silo de Silo de Siri TV para un día entero se va a la tarde para darle vida a la noche acá en Silo de Cali, Colombia hoy, lunes 25 de enero de 2021 se anocheció más rápido que ayer debido pues a la lluvia y a que el cielo está totalmente copado como ustedes lo pueden ver, la luna no alcanza a pasar las nubes cuidémonos mucho, estamos a modo de pandemia y debemos de usar el tapabocas para disminuirle la velocidad a esta pandemia silo de Siri TV para un día entero cae la tarde, arranca la noche inicios de esta noche, este lunes 25 de enero de 2021 silo de Siri TV para un día entero ¡P습니까 Free TV para un día 28 de enero de 2021 rynol ¿ 다음에 miserable? ita enero mientras enero